A menos que está con espacio, no 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 no, ya me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Que onda gente, como estamos? Bienvenidos a un video más de... No le decimos nombre, todavía no le ponemos nombre, pero... Este... Pues sean bienvenidos, no? Es lo que importa, no? Si, y no me acordaba que me había caído, este está abajo mano, está mal, está super épico Ahora va, me dice, vale, 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 según yo iba a ser un horno, y no lo hice, no le dices Tengo hambre, pues come, ahí te dejé, comíte Si estoy abajo, como? Ah, no sé si voy a llegar, eh, hombre, si, ni que fuera que A ver, yo se supone, tablas de madera diabético, que vas a hacer tu? La casa, no? Si, la casa, bueno, adelantadle un poquito la casa, y pensar como va a ser esa cosa Ok, ok, me parece bien amigo Prueba lo que tengas A ver que era Se suponía que iba a estar otro compadre aquí, pero bueno, ya no se conectó Pero, es que el pedo, son los horarios, como no es de México, es venezolano creo Se suponía que son dos horas más o menos, ¿no? Algo así Si, si no mal recuerdo, no me creas mucho Ay, ay, ya me pegaron Pero si, en teoría iba a estar, pero ya saben cómo es esto Si, si, no estoy grabando, pero Acordé que era una y uno Este, pregunta, va ¿De qué madera me habías dicho? De la Media güerita y todo eso De la de roble, la normal Ajá Ok Ok Ay, yo estaba viendo esta cosa, a ver qué tan grande iba a ser Típica lluvia ¿Cómo era? Este Según yo era Diagonal, clear, water ¿Qué hiciste? Lo puse más gracia Ah, no, pero No, pues según yo lo traté de quitar, pero creo que lo estoy escribiendo mal Busca cómo suscribir water Esclian Que ya sepas, weater Con h Ajá Pero por la verga, a menos que está con espacio No, 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 yo me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir 4, 3, 2, 1 No, mami Se metió un creeper aquí adentro, cabrón Si te diré que si me caigo, muero O sea que con tross Ahora a mí me tocó estar al borde, joaquín Pues al borde, borde estoy yo, así que ¿Ahora qué chiquitito? Ah, la puta araña Y como está nublado, mano, no sé qué, mano Puta madre ¿Cada de calciproción? Sí, 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 ya ni puedo describir lo que quería el water No, aquí está el aborde de la muerte ¿Chif? No, no, yo no tengo el control ¿Control? No, fallece O sea, lo estoy presionando con una fuerza No, por lo del cliente, Wetter, no Entonces, eh, ¿cómo era? Tempsis No, si es para hacerlo, debería Ah, entonces Estás, no sé, busquelo Ahorita te lo busco a ver Espérame, nada más déjame terminar De mi suicidio aquí presente Ya que ya no hay tanto peor A ver, como quieres una mansión O sea, no quieres nada Ah, yo quiero, yo quiero, yo quiero Como muchacho quiere una mansión A ver, resulta que yo quiero Me dijo No, lo voy a grabar contigo Solo si me haces una mansión Entonces, ¿qué? Aquí me tiene entonces el chacho A ver, yo no es linda A ver, construir A ver, creo que si salgo Voy a valer el bello Ok, el creeper está allá Ok, nada de estas cosas Está quemando ¿Cómo vas? Estoy limitando toda la zona Que quiero aprovechar de esta montaña Es algo grande Es algo grande Hay que tener como mejor Chilo Más aditoso Eso sí, si puedes picar Un chilo de pida Ok ¿Vas a el cabrón? Deja, déjame Déjame buscar rápido Lo del clan Porque ese pinche ruido Tío, que yo le pescas tronto Pues corta ese corto, pausa Ay, no puede ser que nada más sea así A ver ¿Qué más? No A lo mejor por la vertida, ¿no? A lo mejor Esa tandaña Ahí no me alcanza Mira, carruñecito Era secreto ¿Qué más? No, no me alcanza ¿Qué más? Tocas de seguir bien, lo que más creo que esto es el ruido acá A ver, vamos a ver esto otra Lo que marcan aquí es Lo voy a hacer Ahí está ¿Cómo era? Era al revés ¿Waterkill? Ajá Ya, al fin, silencio total Sí, no, tío, es que ese pinche ruido Es bastante ¿También sabes que chequeé en tu video? ¿De qué? Que como que al último, este, como que el audio estaba desfasándose ¿Te explicas mejor? Sí, porque como que de repente me escuchaba doble, tío Pero, o sea, se escuchaba dos veces mi voz, tío Pero no decía lo mismo, ¿me entiendes? O sea, es como si yo te digo hola y se vuelve a escuchar hola No, o sea, como que estaba hablando otra cosa O sea, que decía que estaba alguien más Que no eras tú No, estaba yo, pero O sea, otro Eric, así ¿Qué pedo? No, sí, estaba yo, pero ¿Qué pedo con este cubo? ¿Eraste tú el de futuro o cómo? Pap, no sé ¿Verdad, gente? Esta ilusión óptica está de la beca A la beca Yo creo que así está bien de grande Creo que me pasé de verga, pero Eh, está bien Se te fue de río, tío ¿Cómo nos vamos a conseguirlo de arriba, entonces? ¿Tos qué? Dice, ya te estoy consiguiendo tu maderica Es ese del suelo, porque esa es la primera planta No bueno, no bueno Yo la de arriba la quiero hacer bien grandota Vamos a comer manzana Parecía el cerdo, tío ¿Nos vas a comer una manzana? Ay, según este es un bloque ¿Dónde estaba la casa, mano? Ya me perdí ¿Cómo se acaba de nos corren nada? Ah, no, ya sé, ya sé Me imagino que sí es esa pinche montañita que se ve allá Es la más grande Con dos árboles Es la única grande Con dos árboles hasta arriba No te pierdes Ah, déjame ver para dónde estaría No puedes ir haciendo una... ¿Tienes tierra? Tierra O sea, de un lado tengo un chingo de piedra Y de otro lado es una montaña de tierra ¿Pero crees que ahí puedo plantar árboles? Este, sí, yo creo sí O si no, déjame ver si puedo bajar por este lado Hacer una tipo granja de árboles Porque sí está un poquito retiradito Donde está Sí, yo creo que podemos aplanar este lado de aquí Y este Y cultivar árboles allá Y si quieres otra bajadita de aquel lado Y allá este Este, nuestros animalitos Estos peinópatas Nada más déjame ver por dónde está Ahí viene una bajadita para No estar haciendo parkour para subir Entonces Nada más de ver De asomarme, tío ¿Qué? ¿Qué? O sea, me frunce todo Hombre Si ya este Si ya sobreviviste ya No te voy a dar miedo a nada De aquella agüita no hay pedo Ya tienes pacto A ver, entonces creo que era un bloque Así Es que la nieve me despisa Ok, a ver ¿Qué verga fue eso? El tuit No mamo Mira, dice Lepequim Retitio, no sé qué madre Andamos de suerte La lepequim La le... ¿Esa mujer sigue haciendo videos? ¿Sí? Nada más que yo ahorita ¿Qué son esos videos? Yo no los he visto Donde la veo más es en Twitch Es que es tremida Oye, creo que estaba La última vez que yo vi que estaba Si bien estaba Overwatch Y no sé si ahorita vaya a estremear Este, Outlast 2 No sé si lo vaya a estremear También saben que nos surge gente Pinches ovejas Ya consiguelas Aquí veo pura vaca No veo oveja Que hay puro pinche caballo Una que otra vaca Lo voy a matar Allí dices que hay vacas, ¿no? Ah, huevo, ya vi una Aquí sí hay vacas Y hay una oveja A ver, entonces son Uno, dos Uno, dos Entonces este de aquí Lo voy a tener que tumbar A ver Aunque también se lo quitaría Porque no se ve tan chiquita Sí, se lo va a quitar Yo tengo por las camas Bien Estoy defectivo, ¿eh? Acá hay vacas Vamos a ver los nuestros también Sí, porque la comida Comienza a escasear acá No se preocupéis, tío No te bugues ¿Entonces qué? Se está buggeando esta madre O es la Es la No, bicho, me va bien Creo que las poquitas veces que Ah, es que ya estoy lleno No entendí Demoran apla Surrey, surrey Surrey, surrey Ha obtenido la Consecución de Petrolerum Entonces, ¿qué? Los hacks se han activado Jaja 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 300 de comida Vamos a sacar 300 de comida Sácame a Jaja Jaja Entonces, dices que Allá hay vacas, ¿verdad? Sí, aquí sí hay vacas O sea, para llevar semillas Y ir sacando trigo Para después Hacer el Corral La papa Ok, tengo Corte semillas 5 Vamos a seguirle con la madera Gente A ver, de momento Sí la voy a tener Esta va a ser la entrada Entonces, la bajada Puede quedar Para allá O El efecto Todo derecho Que sería Para acá O en medio diagonal Ver, hermano Este pinche Oye, engañoso Ah, no Es la subida O para acá Bueno, pues ya Eso se lo ves tú Ahorita que Que subas Yo voy a estar fuera Como por un mes Sí, pero una vez ¿Por qué fuera Por un mes? Pues tanta pinche madera Como anda Agarrando Ah, pues ya damos cuenta Que te lo traigas Aquí yo tengo ya Unos huesitos Que me chingan Deja ver cuántos Cuántos Este, stacks Puedo sacar Apenas voy para dos Ah, pues así ya Con nuestra pinche planta Que bueno Nos plantamos Y eso Y ya Sale Está bueno Déjame chinga Todo este bosque Que está aquí No está tan grande No, pero yo creo Que sí voy a tener Que ir para darte Tu cama Porque no me pasa Lo de hace rato O sea, literal Se metió el creeper Así Hola, ¿qué hace? Y madre O sea, no avisó Sí Sí, órale Agua va Ah, qué gente Qué gente ¿No tengo pala? No, ya no tengo Pues déjame poner velitas Porque Ya se empieza a hacer Aquí se siente ya la noche Ahora sí Ya no veo la montaña, mano Sí Ya valió mal Ya se perdió Se está el tepe No, ahora sí No la veo ¿A dónde era? No, pues no sé Ni para dónde jalaste No, pues según Yo llegué para acá A ver, creo que es para allá Sí, Agua va para allá Ahí está mi Es que acá Sí, ya la vi Ya la vi Yo estoy viendo El sol O sea, el sol me queda A mi izquierda Sí, ya, ya Qué gráfico Agua, sí Ya sé para dónde O sea, te servía mi ubicación O cómo Simón Ya, ya vi la pinche montaña Hasta llego Hacemos camas Vamos a hacer Vamos a hacer como los Esos güeyes de Secretos en la montaña Si quieres Después te hago una Una entrada secreta Con boca Para subir más rápido Mínimo Sí, después Con calma Ok ¿Aquí para dónde era? Ok El que está Seguir subiendo Lo peor es que ya hay monstruos Y donde me dé un pinche arquero Ya vale beca ¿Qué es lo más seguro? Pero siguen diciendo que está rara esta pinche montaña de grava Quítale un bloque Y vas a ver todo para abajo Nunca me había tocado verla Vergas hasta allá Verga, todavía me falta Si conmigo te quieres Ya sé, para que la encuentres Es la única montaña con luz hasta arriba El problema es que sigo abajo Entonces no sé Alcanzo a ver la luz ¿No sé alcanzo a ver? No, pero Ya sé dónde es Ay, casi me mato Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte Muerte ardiente A ver Creo que estoy en la montaña De mi frente, malo A ver, resúmate Es que me hiciste montaña de mi frente Y ahí como te sientes Ah, sí Ahí estás, ahí estás Qué habito A ver Por tu derecha No, para otro lado Para que es más fácil, creo ¿Seguro? A ver, déjame echar un vistazo Sí, veo como un pinche hoyo No, a ver, por acá Sí, por acá Tienes que darle la vuelta, ¿no? Sí, por acá, ya A ver, en subida Aquí está la subida Ya casi se mata No, mames Yo creo que sí vamos a tener que ir buscando Una pinche de subida fácil Porque No tarda uno en morirse aquí Hasta ahorita nadie muerto Entonces, ¿qué? A ver, entonces vamos para acá Típico cofre flotando A ver Te dejo dos manzanas ¿Ahí sigues? ¿Ahí te dejo dos manzanas? Sí Espera, más que tengo El juego muy alto Tiene A ver, opciones Másica y sonidos Columen en general 11, 70 Ya te iba a decir Pues, ¿cómo se hace a la cama? Pero estaba poniendo tierra En vez de madera Hablen con él ¿A esta casa? Bien juntos Porque aquí sí hace Aquí sí hace el frío Típico Aquí sí hace frijón Dedos, dedos, dedos Hasta acá lo escucho Deja de escribir Y ponte a grabar Es lo que te duermes Es lo que te duermes A ver, entonces Déjame, llego a mi cama Porque Voy a andar allá abajo A ver aquí Pues te voy a dejar Todo mi desmadre Como ya es Como ya es costumbre Todo menos A ver Comida, llévate No tanta Porque No, 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 no No se preocupen No se preocupen A ver, gente Tengo esas chuletas Las voy a poner a calentar Ya se están calentando Te dejo eso, eso, eso ¿Dónde está para plantar? Allá No, aquí no ¿Entonces dónde? Es que mira, ven Yo pensaba Aprovechar todo este lado de acá O sea, todo este lado Como que la entrada Así que se ve bonita Aquí todo el tamaño De la casa Todo así Y este lado Ah, es que Este, hasta ahí Al principio iba a ser De ese tamaño Pero ya lo expandimos Para allá Ah, ok Entonces para allá me voy Para plantar o qué Ajá, yo diría que Aquí abajito Como que Esa parte de aquí Aplanada Esta de aquí Como que aquí Esas hinchas bajadas Están Criminando Sí Después la compoco A ver Aquí va a haber una bajadita Espérame Voy a tener que hacer una pala Para quitar la nieve Más rápido ¿Qué pregunta es Cómo vamos a subir los Ah, no, no se necesitan ¿Cómo vamos a subir los ¿Qué? A mi mal es hasta acá No, pues no los vamos a subir ¿O sí? Pues ¿Dónde los quieres tener? ¿O sí? Abajito Pero si sí Pues con una cuerda Pues con que subamos Dos de cada especie Mira, ya había huejas Iván No te diste cuenta No estaba Si no, no se hubiera visto Ok, vamos a plantar Esto es suicida Muchuchos ¿Eh? En cualquier momento Podemos morir Dale like por eso Dale like Like a post Tampoco muestro Que va a estar el típico Que se mueran Que se mueran Kati, Kati, Kati Sí, cabrón Este, el fail Porque todavía no habíamos abierto El número de muertes ¿Verdad? Todavía no se abrió No, hasta ahorita nadie Nadie ha hecho lo, ¿no? Los dos Porque tú ya te ibas a dar en la madre Y te digo que a mí Me inventé un creeper Y no tenía armadura O sea que De hecho creo que nos quedaron Como tres corazones Así cachito O sea, sí la vi cerca Para que te digo que ¡Ah! ¿Qué hora? Casi, güey No, mami Entonces esto está De la pico Ok, así Vamos, que sí está literalmente Esta módica, ¿verdad? A ver, tiene Uno, dos, tres, cuatro Ok, cuatro Uno Bien, hermano Ahí voy a través de suicida Aquí hay agua Sí Dos Tres Cuatro Estos son los momentos tensos De mi vida Ok, ya No más No más ¿Cómo quedó allá abajo? ¿Dónde allá abajo? Acá donde están los órganos Ah, sí Después se reajusta No te preocupes A ver Ok, a ver Déjame quitar Esto 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 Ahí te dejo Ahí te dejo Diez Te dejo Once chuletas En un baúl Sí Y te voy dejando La madera Yo creo que para eso Para eso Yo creo que va a ser otro O no Que sí Tener Pinta Puta Madre Ando finísimo Ando poniendo Cosas que no Para eso Es que Por lo que Estar escribiendo Aventajes Por eso Por eso Hombre Son 1, 2, 3, 4, 5 stacks Y 40 ¿Y 40 qué? 40 de madera Y 5 stacks Ok ¿Por dónde abajo rápido? ¿Te quieres echar un brinco? Sí Falta de ver Ah, ya vi el agua No sé si llego De este lado Donde yo me aventé En el piso anterior Es que aquí ya vi diferente Mano Entonces no sé Aquí échate un brinco Ahí tienes agua Ahí y allá No sé dónde quieras Aventarte Ahora Deja a ver que no me falte nada Ya brinca Dífico Ya Dífico Hice algo así Me imaginé Cuando vi que te pusiste Atrás de mí Dije Oh Ok Ok Aquí hay más vacas No, pero siento que estos ya no los van a matar Si, ¿no? No Solo puedes ver Tú quieres Tú estás de ladrillito ese, ¿no? ¿Qué es lo que? ¿Ese ladrillo de piedra? ¿El piso? Nada La pared Ah, sí ¿Esto es para qué la madera? Para el piso, ¿no? ¿Lo habías dicho? Sí Pues estoy preguntando ¿De qué está hecho en el video? ¿De qué está hecho el qué? En el video, ¿de qué está hecho? ¿El video? Ajá, bueno De donde te sacaste la idea De qué está hecha la casa Pues de madera Todo de madera Pero se puede adaptar Es que Mejor el piso que sea de ese De los tabiques De piedra El piso que sea de eso Y la casa de madera Porque si no Sacamos más madera que piedra Ok, entonces O para sacar más de esas madres Del ladrillo Hazle como Voy a ser mentián Hazle como el alcapone Su granjita de esa cosa No, que hace los Los sesos ¿Cómo se llama? Los sesos de piedra Los tabiques de piedra Ya ves que los hace Los duplica Ajá Con losas Entonces así puedes hacer el piso Aparte de que En las losas No aparecen moustures Entonces Pues también Podría ser Ah, pues ahí tuve Entonces piso de losa Casa de madera Yes Ok Fiu No mamud Gente, no mamud Ok, a ver Entonces Nada más Si me recuerdas ¿Cómo se hacía? Este Con piedra Tiene que ser quemada ¿Ve? Si Y en las Cuatro Como si hicieras una mesa de crafteo No sé si tengo otro horno para ir más rápido Porque si es un chingo Bueno, lo que se está Este lado va a tener que acomodar Para que se vea bien y bonito Bien y bonito y barato Podría sacar provecho de aquí Pero no está muy de la orilla No, allí me voy a morir Ajá Hombre, gente Esto está Bajan 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 Ahí está A ver quién es el primero en morir Cayendo de la montaña ¿Tú qué opinas de tú o yo? Pues mira, como tú estás más allá Es que está dividido Porque como tú estás más allá Puede que tú Pero tú ya te conoces Este Dónde hay hoyos Y dónde no Entonces una de esas que yo vaya subiendo O bajando Pelas Entonces este Está dividido Sí, apuesto a que Sinceramente Dos En vez de que diga No, pues yo Porque yo estoy acá reído No Se va a morir Ah, gracias Gracias por los ánimos Oye, ¿y tu mujer sigue viendo tus videos? ¿O sí cumplió su Sí cumplió su ¿Cómo? Lo que dijo ¿De qué? Lo que ya no te iba a ver Pues la verdad no sé Ni le he preguntado Pues hay que comente Hay que comente Para moderar De qué hablamos Para moderar De qué hablamos Y que no Sí, no vaya a salir El tema de algo que no hay Vale ¿Pico? ¿Pico? Ya, nada que mones Así indirectas Pero nos portamos bien No sé No, no No hay preocupaciones De nada ¿Mi pico? Ay, no Estoy ahí aventando A mi pico Por eso No se pongan nerviosos Ya Ya te vas a ver Se va a matar Ya Ya ves Desconcentras acá No tiene sentido La vida Y se me mato Antes de que lo haga Y ya Sí Hombre Ah, pero no se lo hace ¿Sí? O a veces O lo normal O sea, pongamos Que lo normal O sea, una vez que digas No, pues esta vez Siento que sí se pasa De pico Ah ¿No? Te voy a arreglar Sí Ay, no ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tú sí lo haces o no? No ¿Tampoco? No, qué seguro, muchacho ¿Tas qué? ¿Tú son talos divertidos? ¿Dónde? ¿Dónde están los divertidos? Dicen Ay, no Ay ¿Qué cosa es, muchacho? Contigo ¿Se va a hacer de noche? Tal vez A ver, si algún tiene que ir uno Un tatón que te dan Este también Ok, pues nada más que se haga de día Y terminamos ¿Ya tan rápido? Ya, 31 minutos Ve, hermano Si se me fueron volando A ver ¿Sí puedes dormir? Este Sí Ve todo Comando desconocido Comando desconocido Comando desconocido Char Bueno, a ver no me sale Ok A ver Entonces Quitamos Esto Pero bueno gente Entonces Este Así que vamos a dejar el video del día de hoy El próximo capítulo estará en el canal de Iván Así que vayan Suscríbanse Y Voy a estar al tanto de este pedo Este Ya saben Si se quieren unir Pues únanse Contáctenlo a Iván o a mí Requisitos Requisitos pues Que tengan el Minecraft de PC Ya sea premium o no Este Y Este Sí porque el de nosotros es pirata Entonces no me puedo poner exigente así No pues puro premium ¿No? No De nosotros es pirateca Entonces Vale Venga Entonces este Ese es el único requisito Ah bueno y si tienen Skype O curs Es que el curs El curs ya no es curs Ya es Twitch ¿No? Quién sabe ¿Cómo se llama Luto? ¿Qué te dije? ¿Qué descargarás hoy? Luto te digo No sé Ah bueno Ah bueno Ah bueno De El Discord De el Discord Entonces cualquiera de esos Ustedes ya saben ¿No? Para hablar Para echar el día Venido Venido Para que Para que nos platiquen de sus vidas ¿No? Lo estamos viendo Si quieren se lo lavan No hombre Este Te va más A ver Deja te digo No sé Ah perfecto Así que lo estamos viendo Si quieren se lo lavan Chao chao Adiós Adiós